Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar la temporada de Sergio Checo Pérez, un piloto que no se quiere definir a sí mismo como escudero del equipo Red Bull y que por primera vez en su carrera deportiva podría ser aspirante al campeonato del mundo. Bienvenidos a un vídeo más, GrandePremio en Español, soy Eric Calduc y hoy, como hemos mencionado en la presentación, vamos a tratar la temporada 2022 de Checo Pérez. Y es que el piloto de Red Bull se destacó en los últimos días por unas declaraciones que hizo al respecto de su título como escudero de Max Verstappen. El piloto mexicano dijo que era una falta de respeto, un insulto a su trayectoria, a la teoría principal del automovilismo, y realmente no se considera un segundo piloto de la escudería de Milton Keynes. Entonces, realmente nos paramos a debatir, a pensar, ¿realmente es Checo Pérez el segundo piloto de Red Bull? ¿Realmente es el escudero de Max Verstappen? ¿O por primera vez en su trayectoria deportiva podría tener esa posibilidad, esas opciones a ser aspirante, a ser candidato al campeonato del mundo de pilotos? Y es que el equipo Red Bull ha empezado la temporada con ciertos problemas de fiabilidad, que jugaron una mala pasada, especialmente en el Gran Premio de Bahrein inaugural, también con Max Verstappen en Australia, pero realmente tras la última cita en el Gran Premio de Emilia Romagna, vimos el potencial real de este equipo y su candidatura a luchar por toda esta temporada. Un doblete que no llegaba desde el año 2016 con Max Verstappen y Daniel Ricciardo y que realmente hizo subir los ánimos dentro de la escudería austríaca. Checo Pérez ha hecho un inicio de temporada bastante bueno, parece que ha tenido una buena adaptación al coche y a todo ese nuevo reglamento que se ha incorporado esta temporada y realmente podríamos tener por delante un año prometedor para el piloto mexicano. ¿Y realmente sus opciones son reales para ser campeón? Pues viendo los números que nos ha dejado durante estas citas iniciales, pues podríamos decir que sí. El piloto mexicano ha estado en el podio en las últimas dos carreras, dos podios consecutivos, con una segunda posición en Australia y una tercera en Imola, además de la cuarta posición de Arabia Saudita, donde por primera vez en toda su trayectoria deportiva logró una pole position. Realmente son números, bueno, bastante optimistas, se podría decir así, y que realmente podría, por qué no, intentar estar en esa lucha o al menos cerca de ella. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es, bueno, su papel dentro del equipo. El año pasado tuvo muchos problemas de adaptación durante toda la primera parte de la temporada. Después sí que a partir de Turquía vimos como un poco el despertar del piloto mexicano, tres podios, dos cuartas posiciones, dos abandonos cuando podía haber estado luchando en la parte alta de la tabla, y realmente se vio un cambio significativo, pero a la vez no suficiente como para estar delante de Max Verstappen. Y esa es la gran cuestión, esa es la gran pregunta, y es que realmente Checo Pérez tiene el talento, tiene ese potencial para estar delante de Max Verstappen, que ha demostrado ser un gran campeón del mundo y que viene de consagrarse como tal. Realmente a día de hoy parece estar lejos, en estas cuatro primeras carreras de la temporada vimos un Checo Pérez, pues que solo ha podido estar por delante de su compañero de equipo cuando él ha abandonado, y solo en la clasificación de Arabia Saudita cuando logró una pole totalmente inesperada y realmente con una gran actuación. El resto de carreras, tanto en clasificación como en los domingos, se quedó atrás de su compañero de equipo, y es que la tendencia sí que puede parecer que Checo Pérez pueda hacer un buen papel, pero no tan grande como para intentar superar a Max Verstappen. Igual sí, las próximas carreras serán vitales para ello, ya que depende de las posiciones que vayan sumando, tanto uno como otro, o las actuaciones que acaben cerrando, los domingos de carrera especialmente, pues se verá si Sergio Pérez puede realmente poder hacer frente a Max Verstappen, o si no será un escudero más del holandés, como ya lo fue la temporada pasada. ¿Podremos ver a Checo Pérez luchar por el título? ¿O será otra gran ayuda de Repul para que Max Verstappen lo logre de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!